¿Qué onda? Hoy nos transportaremos al siglo 1800. En este pueblo vive la comunidad de los Menonitas. Es un grupo que vino hace más de 200 años atrás y pues ellos no utilizan la tecnología que nosotros utilizamos. Sí, como pueden ver, todavía andan en carrozas y con caballos. El caballo es lo más preciado para ellos. Pero para comenzar les voy a mostrar cómo nos preparamos para caminar 20 kilómetros. Aquí tenemos nuestro bolsón con un pito, con un litro de agua, la bolsita de primeros auxilios. Y como pueden ver, esta mochila tiene unos tirantes en frente donde se amarra uno en la cintura y en el pecho para no sentir el peso en la espalda. También utilizamos los guantes porque utilizamos los bastones para caminar mucho más rápido. Comenzaremos a caminar donde se encuentra el puente de los besos. Como pueden ver, es un puente que está tapado. Entonces, la historia cuenta que las chicas, cuando pasan en su carroza con los caballos, o pasaban en el tiempo de atrás, ese era el momento donde se aprovechaban a tomarse un beso, ¿verdad?, con el novio que tenían tal vez, porque nadie los podía ver en la oscuridad. El puente fue construido en 1880, entre 1880 y 1881. Y es uno de los últimos puentes que se construyó así. Ya no existen más de estos, por eso es que lo protegen mucho. Por aquí no pueden pasar camiones ni buses, simplemente carro pequeño y las carrozas con los caballos. Hoy es sábado, así que no van a ver, pues, mucho menonita afuera en sus carrozas. Si desean verlos más, es los domingos, que es el día libre de ellos, donde van a la iglesia y, pues, todos andan en carrozas y en caballos. Esta es una de las tiendas que ellos tienen. Por dentro también se ve como antigua. Siempre pasamos por aquí comprando, pues, una bebida o un chocolate cuando está frío. En varios pueblos de Canadá, también en la ciudad de Toronto, van a encontrar edificios antiguos de más o menos 200 años. Esto fue cuando los europeos vinieron aquí a Canadá, ¿verdad? Y encontraron, pues, que había bastante terreno, a pesar de que había bastante indígena. Todavía existen los indígenas. Pero van a ver más la historia escrita sobre los europeos. Pero no se confundan, hay mucho indígena todavía aquí en Canadá. Y la misma situación les pasa a ellos que les pasa a los indígenas en nuestra tierra. El mismo sufrimiento que han perdido sus tierras, su lengua y sus costumbres. Pero ahí van luchando. Y, pues, ese será otro tema que hablaremos en otra ocasión porque es muy extenso. Y esto que ven aquí son cientos de árboles de manzanas. Esto es una granja donde, pues, crecen las manzanas. El camino que recorrimos hoy, hace tiempo atrás, fue construido para que el tren pasara. Hay muchos caminos así en toda la provincia que ya hemos caminado. Hemos, por lo menos, caminado unos 5.000 kilómetros. Y también hemos recorrido bastantes kilómetros en bicicleta. Ahora ya llegamos al pueblo del Mira. Y aquí es donde van a encontrar a algunos menonitas en el centro. Y de la misma manera también se visten como que estuvieran en unos años 1800. Todo ha evolucionado. Todo se mueve rápido. Los carros, la gente, los teléfonos. Pero la comunidad menonita, ellos, pues, no utilizan mucho la tecnología. Es muy poco. La mayoría también son granjeros. Y, por lo general, cuando vengan a los pueblos, van a encontrar que también tienen panaderías. Y también son productores de la miel de maple, que es el árbol nacional de Canadá. A este punto ya hemos caminado casi 8 kilómetros. Estamos más o menos a mitad de camino. Y el plan es venir aquí al pueblo, tomarnos un café, un aperitivo y luego seguir caminando. Y, por lo general, vamos a ver. Después de 15 minutos que descansamos para comer y tomar un café, seguimos caminando. Y ahora nos vamos a adentrar a un área donde solamente hay granjas. Esto es todo lo que van a ver en esta área de aquí. Y es bien callado. Cuando empezamos a caminar en la mañana, el clima estaba más o menos menos 3 grados centígrados. Y luego subió aproximadamente unos 3, 4 grados. Todavía se ve seco porque ha estado frío, pero muy pronto van a ver las nuevas plantas saliendo porque ya estamos en primavera. Y ya llegamos donde empezamos. Hemos hecho casi 20 kilómetros ya. Y siempre que vengo aquí me pregunto por qué esta parte, este diseño de una canoa se llama Managua. Pero no he podido encontrar la información. Me recuerda a la capital de Nicaragua, Managua. Espero que hayan disfrutado de la aventura de hoy. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.